En el pasado, saber lavar, cocinar y planchar era la forma mágica de retener a un hombre. Pero los tiempos han cambiado y hoy en día, en el siglo XXI, la situación es bien distinta. Por eso salimos a la calle a preguntar a la gente, ¿cuál es la mejor manera de conquistar y retener a un hombre hoy en día? Informe a Coupé. Tienes que tener silicones. Silicones grandes, muy grandes, extra, extra grandes. Muy grandes y ya está bueno. ¿Solicones son o peito? Sí, son o peito. ¿Unda? Tiene que ser grande naturalmente. Yo diría que la forma de hacerlo correctamente, aparte del estómago, es que también la mujer lleve la iniciativa, no siempre el hombre. Que también la mujer lleve la iniciativa y también invita a salir un hombre. ¿La iniciativa en qué? ¿En salir? En salir y también en invitarle cosas y no siempre el hombre tiene que pagar. Ah, ¿a ti te gusta que te paguen? Los dos tenemos que pagar siempre, o sea, no siempre del hombre. Pero no tomarías a mal que alguien te diga, Ernesto, ven que te voy a pagar una cerveza. No, no lo tomaría mal. ¿Y no pagarías? No pagaría, no lo haría. ¿Cuál es la mejor manera de conquistar y retener a un hombre? No sé si retenerlo, pero conquistarlo siendo independiente, alegre. ¿Qué duele en el pasado todo eso de saber cocinar, saber lavar, saber planchar? ¿Los hombres hoy ya no buscan eso? Cocinaste a mí de una buena cosa. Sí, un poquito. Pero solo con comida un hombre no fica feliz. Claro que no. ¿Se necesita otras cosas? Se necesita otras cosas también. Creo que no, pero yo soy de la generación anterior. A mí me gusta ser dedicada con mi familia, con mi casa, con mis hijas. ¿Ya has tenido en alguna oportunidad la chance de que te hayan invitado y te hayan pagado? Bueno, con mi novia de Alemania cuando estaba allá ha sido la primera vez. ¿Novias de Alemania, las señoritas de Alemania pagan? Pagan, pagan, no les gusta que los hombres paguen. ¿Está casada en este momento? Casada todavía, 30 años. ¿30 años de casada? Lo clásico funciona. Sí, absolutamente. ¿Cuál es la mejor manera que tienen las mujeres de conquistar y retener a un hombre? Peño, ninguno me ha retenido a mí, así que esa pregunta yo no la tengo, así que, bueno, pero no sé. Be a nice guy, be honest, especially be honest. Pero also you have to be creative. If you're like really boring, then they'll go and find somebody else. I like that. Be creative. Sean creativos, señores. ¿Qué te gustaría? Ay, coño, por lo menos, mira ya, que me... Hacer las cosas normal, pero sexo seguro y bueno, siempre. Sexo seguro y bueno siempre. ¿Cuántas veces por semana? Hombres, dos veces por día. Para mí está satisfeita dos veces. ¿Vos eres enamorado? No, por el color. Por eso. ¿Vos tienen que tener unos 3, 4 enamorados? Un buen hijo, un buen hijo. Coño, las que sean posibles, pero pudiera ser todos los días tipo conejito, está bien. Si ves una turista brasilera, recién acaba de decir lo mismo que vos, que quiere tener un hombre tipo conejito, dos por día. Vamos, vamos a buscarla, vamos, vamos a buscarla brasilera. ¡Suscríbete!